Hola, lo que estás a punto de ver es un stream resubido de mi canal de Twitch en donde todos los días reacciono a algún anime o alguna película. Si te gustan mis reacciones, te invito a que te suscribas y actives la campanita para no te pierdas ninguno de mis videos. ¿Te gustaría ver alguna reacción sin censura y con audio original? En la descripción te dejo el link de mi Patreon. ¿Pero qué es Patreon? Patreon es una plataforma paga donde vas a poder ver todas mis reacciones a los animes, películas, series con anterioridad. Esto quiere decir que las reacciones se van a subir primero a Patreon y luego a YouTube. Por último, te invito a que te suscribas a mi canal secundario donde voy a estar subiendo otro tipo de contenido. Ahora sí, que disfrutes la reacción. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay! Acá no tengo para... para hacer skip en la intro. Pushis. Ok, a ver. Ahí. Bueno, hay que hacerlo manualmente. Ahí está. Oh... ¿Qué es lo que está pasando? ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Oh! 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 ¡Rizarpado! Pobre conejo, ¿no? ¡Rizarpado, güey! ¡Fue los pedazos de conejo! ¡Maldita! ¿Qué pasa? Opa, ¿qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa si no hay un gran esfuerzo? ¿Puedes hacer algo? ¿Puedes hacer algo? ¿Qué pasa si no hay un artista? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! Qué lindo ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 No, amigo. ¿Cómo? ¿Cómo que está vivo? Oh, no! No, es como... Ay, Dios, yo no quería Ya arranqué con la broma Qué mierda Ese personaje mierda Qué hijo de puta ¿Qué es eso? Yo creo que lo habian muerto tambien Ah, hay antes Ah, hay antes Nosotros somos los que nos han hecho el deseo de los que nos han hecho. Si nos han hecho los que nos han hecho en el país, ¿no? ¿No hay que hablar? ¿No hay que hablar? ¿No hay que hablar? No hay que hablar. Yo no tengo nada de panderas. No tengo nada más. No tengo nada más. Pero bueno, es un grupo de este nivel. Es muy bueno. ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Muy bien! ¡A la mierda! ¡Muy la música, boludo! ¡Muy, mira eso! ¡Uy, qué espectáculo! ¡Suscríbete al canal! 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 No, ah, 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 ah Ay, no me jodas Ay, tu puta madre Ay, boludo, que feo O sea, lo de recién Y aparte lo de Megumi también Ay, re fuerte O sea, el capítulo estuvo re lindo Pero igual re fuerte con todo lo que pasó O sea, lo de ¿Cómo se llamaba el volcán? Era... ¿Yoko? 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 ¿Yoko, no? ¿Algo así? ¿Yoko? ¿Yoko? Creo que era Yoko, ¿no? ¿Yogo? 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 No sé Bueno Por ahí va Yogo Yugo No, yugo es como jugo Jugo, pero no es yugo en realidad, ¿no? O jugo Bueno, como le quieran decir Y por tal volcán vamos a decirle Para que todos me entiendan Esa parte estuvo re... O sea, estuvo re sentimental Es como que, no sé Altas... Altas frases Altas palabras Y... Y encima verlo Literalmente se van muriendo ahí Ay, no Qué cosita me dio Y después... No, no, no Muy buen capítulo Tremendo Aparte, la animación La pelea estuvo muy buena Eh... Bueno, lo de Meubi con... Con Toji también Estuvo bueno Le voy a dar 5 mates Es que se lo merece Es que es así Muy buena Aparte la animación Estuvo excelente Y la música muy buena También me gustó bastante O sea, fue bastante bien Con el tema de... De la animación Me gustó mucho Así que le voy a dar 5 mates Re... Re lindo capítulo En forma de sentimental Y también en forma de animación Y en forma de todo En realidad Estuvo muy bueno Muy lindo desarrollado El capítulo Eh... Volví a decir Increíble O sea... Yo no sé si alguna vez Lo nombré Si tenía algún personaje favorito Pero definitivamente Sukuna es mi personaje favorito No sé por qué Pero siento que Sukuna es Como mi personaje fab Pero porque tiene todo un poco O sea, está bueno No sé por qué Pero me gusta bastante Así que creo que... Por ahora es mi personaje fab Tengo bastante dentro de todo Pero siento que... No sé por qué Pero sí Por su diseño Y por su personalidad Me gusta bastante Así que voy a decretarlo Como mi personaje favorito A partir de ahora En este capítulo De más que nada Muy bueno Muy bueno la verdad Malta transformación O sea, nada que ver ¿Qué? 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 y se está enganchando y se está enganchando y se está enganchando 10 años 10 años 10 años 10 años y se está enganchando un gran hijo y se está enganchando que molesta la verdad y si si No, 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 no. ¿Quién es el plan? ¿Quién es el plan? ¿O? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. ¡Oh! ¡No! ¡A la mierda! ¡Qué la mierda! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oh... No... Oh... 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 Pobrecito ¿Por qué me ponen esa música? A ver, no es nada feliz para lo que acaba de decir, para que te pongan en una música así No, yo no pensé que iba a volver tan rápido de Tadori, boludo Qué locura Encima lo último que dijo Es que se le, claro, se le vinieron como todos los recuerdos de todo lo que hizo Sukunei y chau Ay no, qué cosa Pobre Ah, sigue Lo dejo entonces, perdón Temón Hora de bailar Hora de bailar Hora de bailar Todavía sigue A la mierda ¿Qué decir de esto, boludo? ¿Qué decir de este capítulo? O sea, pasaron de todo Pasó de todo, estuvo increíble Fue una locura O sea, cada parte que veías Tenía algo totalmente O sea, tan detallado Junto con la música Fue cine Boludo, fue cine Totalmente Fue increíble Este capítulo Lo hicieron como medio especial ¿No? O yo medio que lo vi Lo vi mal Pero como que estuvo No sé, como que Pareció una O sea, como que estaba viendo una película Básicamente Hermoso La verdad que me da pena Que se termine La verdad que era O sea, era terrible ver cómo Cada cosa No, no, no Una locura Cine, obviamente Efectivamente cine No hay nada más que decir Obviamente le vamos a dar cinco mates Porque Tiene Otra vez Tiene todo este capítulo Y está tan bien hecho Que visualmente Es una locura verlo Mal Muy, muy lindos Boludo Muy buenos La verdad que Terribles Los dos capítulos de hoy Que me decían que eran Bastante tipo especiales Y la verdad que estuvieron muy buenos Y no Igual no me lo esperaba Que iba a ser así No me lo esperaba Que iba a ser así Y no sé Qué onda Ahora Editador Y qué es lo que va a ser Y eso también Es lo que más te intriga Eh Saber Pero bueno Muy buen capítulo Igual Los dos capítulos Son muy buenos Excelentes Muy, muy buenos La verdad Uno de los mejores Uno de los mejores capítulos De De Jiu Jitsu Boludo Muy buenos Jiu Jitsu ¡Gracias!